Las altas temperaturas y el viento han favorecido la extensión de varios incendios. Hay cinco focos activos en Cataluña. En la localidad barcelonesa de Arjen Sola han tenido que actuar medios terrestres y aéreos para controlar las llamas. En más de la mitad de la comunidad catalana se ha declarado alerta por riesgo de incendios. Berta Queral. El fuego a estas horas está estabilizado pero no controlado y el viento que sigue soplando en esta zona no ayuda en absoluto a la extinción de este incendio. De momento ha quemado 40 hectáreas de matojos y bosque y a estas horas siguen trabajando nueve medios aéreos y 40 de terrestres. Se trata de una zona de difícil acceso y con masías aisladas por lo que agentes rurales han tenido que evacuar de manera preventiva a una mujer y otras tantas familias han abandonado sus casas por su propio pie. La antigua Nacional 2 que une Barcelona y Eida ha quedado cortada al tráfico y los bomberos prevén una larga noche por delante.